Tengo la rílica que ya te la cota, no pude con la rílica que ya te explota Porque no puede con mi rílica que lo derrotan, son la sustancia y nosotros la química que explota No sé qué química que explota, vos no tenés rílica en toda rima nota Me parece que este guachín ya explota, quiere decir rapear pero este no la cota Ey preparada, dale soy mejor, me quiere improvisar, dale que tiro parkour Los boludos se llaman sustancia y todo más asqueroso que la cierra sin alcohol Porque tengo estilo que ya lo noquea, no pueden conmigo si este ya le pega Porque hoy les gana Ciudadela, dice que brillan solo tus aritos y tus cadenas Ey guachín, me parece que vos sos mi muro Habla de la sidra sin alcohol pero se toma dos tragos y el puto queda del culo Ey, es que uno de los hospitales que vacío, me quiero dar a mi pero no, te existo Es puta, no pueden conmigo, es mon de puta, sabés que no pueden conmigo y tus aritos Ey, ey, este me critica porque mis aritos y mi cadena brilla Pero yo te voy a demostrar hermano que la vida no es sencilla Todo lo que tengo me lo gano a base de laburo Para alguno la vida es un punto final, para otro un por siempre entre comillas Porque yo te demuestro como acá soy veloz, la vida no es sencilla, pinte 40 compes más que vos Porque te demuestro como en el cinta no va más, yo de Ciudadela me iba hasta Luján Ey, me parece que ahora voy a danificarte Guachín, vos sos un niño del jardín de infantes Que compes pisaste, vos sos un desastre Ey, me parece que te voy a hacer un traje desastre Un traje desastre, sabés que rimo No puede ir contra mí, el puto ya deja de existir Me quiere ganar el puto y dice lo mismo Jardín y vos sos la escuela de autismo Por eso yo lo he visto entre comillas Que te dice que su tristeza y brilla Que si sos muchas compes que yo, hablas de Luján o de Nani Que le vayas a caminar a la virgen de rodillas Tiempo Aplausos, machos Aplausos, gente Cuidado, 3, 2, 1 Hay una réplica exacta Hay una réplica Empieza Empieza los que terminaron Empieza la vieja en donde hay Empieza el Tego ¿Cómo tienes eso? Ey, me parece que ahora va, no, piada Vos sos una copia del Tego fotocopiada Me parece, mira la cara que tengo, dispara Guachín Me parece que este ritmo va a dar a ti Ey, tú sabes que te rompo Me quieres ganar acá, sabes que te jugo a un flow No pones conmigo, me habla de pego Y yo te golpeo Y te dejo en que yo Get out Por eso demuestro que esa drena Quieren berretir, simplemente se tiene cara de Ese de emo corta vena Porque yo te demuestro que lo dejo clavado No pueden conmigo si lo dejo clavado Te les cuenta como son retrasados Vos un boludo acabado Ey, me parece que esto ya es un revanilla Un rey guachín este solito ya se humilla Me parece que este culo a vos te brilla Me parece que el pelo corte china zorrilla Ey, corte china zorrilla Yo los abrocho Me hablas de que es un emo corta venas Y los boludos son dos vloggers 2008 En el mundo en el mundo en el mundo en el mundo No pueden conmigo, no pueden conmigo Simplemente quieren rapear este enfermo Vos tenés cara de puto moderno Sí Tengo la rima que siempre perdura No puede conmigo, te saco de la cultura Porque te demuestro la rima dura Me dicen que es la enfermedad y yo hoy traigo la cura El que trae la cura, vos solo te lo dejo en fisura Mal cobrado, mal cagado y siempre es la cura ¡Silencio! Como lo hago con estilo, nosotros hemos vivos un turro arrepentido Un turro arrepentido, si me parece que vos tenés el culo mal recogido El guachín me parece que te miro Vámonos, vos no vas a estructurar nada por el tombo más partido Habla de que tiene todo el culo recogido, le andas mirando el culo a los hombres Tiempo ¡Curado! ¡Tres, dos, uno!